¡Vuelve Animal Crossing! Y esta vez, tu aldea tendrá más vida que nunca. Crea hoteles, hospitales, comercios, oficinas, cafeterías, restaurantes, auditorios... Todo un pueblo único para presumir de él. Animal Crossing Happy Home Designer para Nintendo 3DS y 2DS. La diversión está en los detalles. La diversión está en los detalles.